Muy buenas tardes, colegas todos. Para mí hoy es importante mencionar el tema de que se retome la normalidad en las clases presenciales. De hace mucho tiempo hemos estado insistiendo en la necesidad de la oportunidad de educación que tienen nuestros niños, y entre más pequeños, con más necesidad de que haya una atención directa en cada centro educativo. Soy creyente que en la educación y que hemos estado revisando las primeras semanas de la vuelta a clases de los estudiantes de las escuelas públicas y de las escuelas privadas. Y vemos con gran satisfacción la emoción y la motivación de nuestros jóvenes en volver a sus aulas de clase. Emoción porque después de tanta espera los colegios vuelven a recibir y porque se han anunciado que podrán participar de los actos de graduación. Y esto es una garantía de satisfacción para cada uno de nuestros estudiantes. Es importante retomar el camino y ajustar para que nuestros niños y jóvenes continúen de manera satisfactoria su educación. Y por supuesto, afortunadamente en estas primeras semanas somos testigos que los números no han aumentado en el tema por la garantía de bioseguridad y el tema del aumento de COVID que no se ha dado entre la comunidad educativa. Por eso, queremos manifestar que con orgullo el trabajo que hemos venido haciendo de apoyo en el tema de la limpieza y el apoyo que podamos seguir dando a todos los colegios para que atiendan a cada uno de sus estudiantes. Muchas gracias.